Aquí seguimos en Buenos Días RD por Luna TV en vivo. José Alfredo Espinal, ya es martes. Así es, Javier Cabezas. Estamos terminando casi noviembre ya. ¿Cómo? Terminando noviembre ya. Sí, sí, ya estamos terminando ya. Para la próxima semana, un día como hoy, la próxima semana estaremos despidiendo. Terminamos, el próximo martes terminamos noviembre. Con Marcos, vamos a terminar. Con Marcos, ah, sí, sí, sí. Celebrando los 50 años de Marcos Cambio, estaremos allá el martes a propósito, que sigue cambiándolo todo, en 1971, y con él vamos a celebrar los 50 años en el Centro de Convenciones Utesa. Ahí estaremos. Hay que ser consistente. Sí, me ha llamado varias veces. Sí, él me escribió, él me escribió, yo tengo que reconfirmarle, pero desde aquí vamos a estar allá, claro, hay que apoyar, porque es realmente incomiable una persona que tenga su empresa, que dé empleo, y él siga ahí, esté ahí, y vaya creciendo. Un cambio grande, pero se mantiene siempre cerca, tanto de los empleados como de los clientes, como de los colaboradores. Y eso es apreciable. Un abrazo y vamos a estar allá. Mire, José Alfredo, la comisión o el consejo, el presidente del Consejo de Desarrollo Estratégico de Santiago, CDES, Ricardo Fonder, hizo un llamado al gobierno y al Ministerio de Salud Pública, al Gabinete de Salud, a reforzar todas las medidas epidemiológicas de control y seguir la vacunación para poder terminar de dominar la pandemia de COVID-19. Esto lo dijo Ricardo Fonder, ya que es un empresario y obviamente entiende que es la única manera de poder continuar con la comercialización. Él como presidente de este consejo y también al anunciar el plan de Santiago 2030, Fonder dijo que esto complementa la alianza estratégica con el Ministerio de Salud Pública. A propósito del tema, Salud Pública notifica cuatro defunciones y 707 casos nuevos de COVID-19. El último informe reseña que 36% de camas de intensivos están ocupadas por pacientes graves con COVID-19 y 128 personas conectadas a los ventiladores. Es el informe que hay. Las autoridades sanitarias dominicanas notificaron cuatro defunciones, repito, 707 nuevos casos de la enfermedad. La información la suministró el Ministerio de Salud Pública a través de su boletín número 613, en donde notificó los nuevos casos del SARS-CoV-2. Han muerto 4.190 personas por COVID-19 en la República Dominicana. Aún así, aún así sigue siendo baja si comparamos las muertes en otros países. Claro, claro. A pesar de todo, nosotros nos hemos mantenido con una tasa de letalidad baja, si se quiere. Bueno, partiendo de la cantidad de personas que somos en el país, un promedio, qué sé yo, de 10 o 11 millones de personas, no tenemos todavía el número exacto de cuántos somos, pero más o menos esa es la cifra que siempre se da. Si partimos de ahí, que hay menos de 5.000 personas fallecidas, entonces, partiendo del número, no significa que no sea importante el número de muertes, sino partiendo de la cantidad de población y con las muertes que hay, pues no es tan significativo como en otras naciones. Sí, sí. O sea, en cuanto a números, si lo vemos como números, obviamente cada persona es importante, pero si lo vemos en este caso, lamentablemente son cifras importantes. José Alfredo, a mí me gusta poner ejemplos para las cosas. Usted está en su casa y vamos a suponer, como decimos, que la situación económica no está buena. Sí, sí, estamos analizando ya en comparación con la realidad. La situación de su casa no está buena económicamente. Solamente trabaja usted, un ejemplo, en este caso, gracias a Dios, no es. Solamente trabaja usted, tiene ocho hijos. La situación está pésima. Si usted siembra algo, se da una cosa, pero la otra no se da. Y hay un vecino ahí mismo al lado de usted que la situación de él está peor que la suya. Y de vez en cuando, él va y busca un plátano. Y usted dice, bueno, pues está bien. A veces trabaja con usted, a veces le busca la vuelta, pero hay un momento en que usted dice, espérate, que yo no podemos atendernos. Verifícate, atiende tú tu casa y yo me voy a atender la mía. Eso es lo que pasa comúnmente, porque hay un momento en que usted se abruma, ¿verdad? Pues eso es lo que le ha pasado a Luis Abinader y a la República Dominicana, en este caso, abrumado. Dice Luis Abinader, ya es que nosotros no podemos atender. Las parturientas de aquí y las parturientas que vienen de allá, comúnmente solo a eso, a dar a luz. No, el sistema dominicano, dice Luis Abinader, el sistema de salud dominicano no puede atender dos países. Y tiene sentido lo que Abinader dice. Y por ahí va, porque se ha querido cuestionar, y el presidente fue enfático ayer, déjenme decirle, porque organismos internacionales, que no solamente sirven para eso, porque él hizo un llamado a la comunidad internacional para que se hiciera cargo del presidente. Y dijeron que no, y dijeron que no. Y nadie le ha respondido. Entonces, ahora han querido... Que no hablen de ese tema. Exacto. Que no hablen de ese tema. Que no tienen moral para hablar. El presidente Abinader ha sido enfático y seguirá ese proceso que se está llevando a cabo. Seguirá solamente... Señores, miren, estaba viendo un... A propósito del tema, Javier, estaba leyendo un reportaje en Listín Diario, escrito por el colega Ricardo Santana, donde estaban parturientes haitianas, mujeres haitianas embarazadas, hablando de su situación. Mujeres ya que están en un proceso de deportación. Ajá. O sea, mujeres que fueron detenidas, tú sabes, para todo ese proceso y enviarla a su país nuevamente. Entonces, ellas hablaban, y con razón, pero una cosa es la razón y una cosa es lo legal también. Ya. Ellas decían, según el reporte que estaba en Listín Diario ayer, que estuve leyendo anoche, precisamente, que en su país no hay condiciones para llegar a luz porque los hospitales no tienen las condiciones para sufrir. Eso es penoso. Es lo primero. Segundo, donde existe la posibilidad, entonces les cobran una alta suma de dinero que ellas no pueden costear. No, claro, claro. Igual que aquí, hay muchas dominicanas que no pueden. Pero tercero, y quizás el punto más importante, que ella dice que en la República Dominicana, además de que la atienden, y la atienden bien, no pagan un centavo. O sea, por todos los lados, bien, excelente. Es lo que le digo. Entonces, hay una situación... La República Dominicana es la gloria. Para, claro que sí. A pesar de la situación precaria que hay en el país. Porque allí, dicen ellas, que son... ¿Cómo llaman esos partos caseros? ¿Qué hacen? ¿Cómo que le llamaban a eso? La comadrona. La comadrona. Hay que pagar muchísimo dinero para que una comadrona haga ese trabajo. Para una comadrona. Claro. Entonces, díganme usted, señora, en pleno siglo XXI, óigame, y esas madres, hay que entenderlas. Sí, sí, sí. Y hay que comprenderlas. Y no, y es que Pérez, Pérez. Y se está respetando eso. Es que se ha entendido por décadas. Pero no es igual. Se ha entendido por más de 100 años. Exacto. Pero no es igual, y es lo que explica el presidente y otras personalidades, otros sectores, de que no es lo mismo una mujer embarazada con tres meses a una mujer embarazada con ocho meses. Con ocho meses. O sea, ¿cuál es la diferencia? Que la que tiene tres meses puede, en su país, hacer la diligencia, hacer los trámites, prepararse para dar a luz allá. No lo van a hacer, porque no es por falta de diligencia. Pero la que tiene nueve meses, ocho meses. Ya no tiene mucho tiempo. No, y aquí se le permite dar a luz. Porque eso es una de las cosas que se ha querido confundir. Que es que en labor de parto se manda. No, no, no. No, 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 vete. Y ella en labor de parto, no, eso no se ha hecho. Es una verdad, mire, ningún, bueno, no voy a decir ningún ser humano, pero... No, los médicos, los médicos no lo hacen. Pero pocas personas, pocas personas dejan morir a otro ser humano. Ya en una situación, Javier... Sí, porque hay peligro de dos seres humanos. Pero claro. Y un médico no lo permite. Entonces una vida es una vida, no importa que esté legal o ilegal. Ahora, tiene, como usted dice, tres meses, cuatro meses, cinco meses. Usted puede irse normal. El problema está en que no es por tiempo allá, no es por falta de diligencia, no es por mover algo. Es que no hay, por más que sea, no hay sistema. Por ejemplo, en Estados Unidos... Pero escúcheme, nosotros, como decía ahorita, para reiterar, tenemos más de 100 años entendiendo eso. Claro. Tenemos más, oiga bien, más de 100 años solidarizándonos y entendiéndolo y dándole la mano y permitiendo. O sea, en algún momento, en algún momento algo hay que hacer. Porque no son dos años que tenemos en eso. Mire. Son más de 100 años. Las dominicanas que quieren dar a luz en los Estados Unidos para que su hijo sea, tenga esa nacionalidad, eso no está mal, ¿verdad? Porque si yo tengo una esposa y tengo las condiciones, mi esposa puede dar a la luz allá sin problema. Ahora, ahora, la dominicana que va a dar a luz... O el extranjero. No, no, pero en este caso... En este caso, la dominicana. Sí, la dominicana, ¿verdad? Por ser así... Sí, porque hay muchas dominicanas. Exacto. Que decide ir a Estados Unidos a dar a luz, lo puede hacer. Sí. Lo puede hacer. Ahora, ese costo que, ¿verdad?, que significa dar a luz allá, usted tiene que asumirlo. Sí, si usted quiere que todos los procesos sean correctos. Claro. Sean correctos. Y le dan atención a su hijo, y su hijo es americano, porque es ciudadano estadounidense, por el hecho del Jusolis. Exacto. Que allí existe en los Estados Unidos. Ahora, aquí es lo contrario. Primero, porque esa haitiana tiene que ser legal para que su hijo sea dominicano. O sea, no es el hecho de que nazca aquí. Sí, porque la constitución no tiene el Jusoli. Dice eso. No, no, no permite. No, no, existe el Jusoli si esa persona es legal. O sea, si una haitiana viene a este país y es legal, su hijo... Pero como quiera, no es dominicano, no. Sí, sí, aquí en la constitución nueva sí. No, no, no. Solamente... Sí. No, no, es un debate constitucional. Una cosa es que sí, sí se le permite y no hay problema, pero no pasa a ser dominicano. Sí es porque sea legal, porque el problema no es la legalidad. El problema es que el Jusoli es que si nace en suelo dominicano, sería dominicano. Sí existiera, pero no existe el Jusoli. Que ahí fue que hubo ese debate. Bueno, no... Aquí es Jusangini solamente, que no importa donde usted nazca, si tiene un padre dominicano, tiene una nacionalidad dominicana. Bueno, tengo entendido, vamos a averiguar en la pausa, pero tengo entendido que dominican... Perdón, mujeres que den al uso en este país y estén legales, su hijo es dominicano. Pero ese detalle... Por eso sí, Estados Unidos sí tiene el Jusoli. Pero en Estados Unidos como quiera existe, sea legal o no. Sí, 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 allá existe. Pero como usted dice, hay que correr con esos gastos. El extranjero... Pero es un tema interesante. Tiene que correr con esos gastos. Voy a buscar la Constitución de la República. Vamos a buscarlo. Tiene que correr con esos gastos que no lo hacen los extranjeros. Y la solidaridad... Mire, para que no se malinterprete y para tener y crear conciencia, y quiero repetirlo, la solidaridad es importante. Debemos ser solidarios. Debemos darle la mano. Y una mujer, una parturienta, hay que darle la mano. Ahora, la solidaridad de la República Dominicana con Haití no puede estar en cuestionamiento nunca. No debe estar. Es que no es cuestionable la solidaridad de la República Dominicana con Haití. No hay nadie en este planeta que pueda cuestionar la solidaridad dominicana con el pueblo haitiano. Y en este momento, a pesar de la situación, de que hay peligro, de que es un peligro ir a Haití, de todos modos, el dominicano aquí sigue viviendo normal, conviviendo normal con sus amigos haitianos, con sus vecinos haitianos. Porque no hay problema de un dominicano con un haitiano. No, el problema está en la legalidad, en la parte política y ya en la parte económica de manera macomunada. No es cuestión de que hay un racismo o que hay una discriminación. Quizás lo hay, y qué pena que sea. Pero ese no es el problema real, contundente, de manera ya grande. El problema está en que este país es pobre. Estados Unidos, como usted lo dice, José Alfredo, ha mantenido y ha sostenido a muchos extranjeros. Ahora, ¿cuál es el problema? En Estados Unidos y en otros países desarrollados, los que van allí buscan la forma, como sea, de legalizarse. En 10 años, la mayoría de los extranjeros se legalizan en Estados Unidos, José. La mayoría de los extranjeros buscan la forma de que en 10 años están en ese país, buscan la manera de legalizarse. La mayoría en 5 años se legaliza, o una gran parte en 5 años se legaliza. Pero aquí han pasado 100 años, más de 100 años, y hay generaciones que nunca se legalizó por dejadez, por falta de documento, por falta de información, por falta de quizás procesos en la República Dominicana, o porque no podían tener los documentos. Pero han pasado cientos de años, decenas de generaciones, y nadie se ha legalizado. Y hay alguien que comete, no todos, pero hay alguien que comete un delito, y se puede ir y nadie supo quién fue. Nadie tiene idea de quién fue. Entonces, esa situación la hemos vivido por actos sinvergüenza de la República Dominicana también, la hemos vivido por cientos de años. Y ya hay que hacer algo. Y todo proceso de regularización, todo proceso de organización, va a traer inconvenientes, pero que a largo plazo va a ser mejor, sobre todo para el dueño de la casa, que es necesario, porque la organización, José Alfredo, trae su problema. Así es. Nosotros, cada vez cuando alguien nos organiza, como que nos sentimos al principio incómodo, y después decimos, ah, no, pero mira, fue mejor. Es necesario. Con respecto a la nacionalidad, no está tampoco muy clara la Constitución de la República. ¿Cómo que no tiene que estar bastante clara? No lo veo muy claro. Por ejemplo, aquí habla de nacionalidad. Ajá. Voy a leer algunos artículos a propósito del tema. Son el artículo 18, esa es la Constitución 2010, que es la misma de 2015, con la diferencia de la parte presidencial. Sí, sí, en ese aspecto no cambió. Exacto. Los hijos, dice nacionalidad, son dominicanos, dominicanas y dominicanos, los hijos e hijas de madre o padre de dominicanos, quienes gocen de nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución. Las personas nacidas en territorio nacional, con excepción de los hijos de los extranjeros, miembros de delegaciones diplomáticas y consulares de extranjeros que se hallen en tránsito o residan ilegalmente en territorio dominicano. Exactamente, pero es lo que dice aquí. Que residan ilegalmente en el país. O sea, esas personas no son dominicanos. Entonces ahí deja abierta la posibilidad de quien resida legalmente. No, 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 si no son legales. Quien reside legalmente. Si reside legalmente, sí son dominicanos. Bueno, esa fue la discusión que hubo. Ahí hay un punto, sí, es cierto. Sí, ahí hay un punto. Pero, pero, cuando, espérese, lo que pasa es que hay un punto. Una cosa es estar, ahí hay que estar la diferencia, y por eso lo decía ahorita. Y qué bueno que se abre el tema para aclararlo. Cuando usted es legal, o sea, tiene la nacionalidad dominicana, o sea, adquirida la ciudadanía dominicana. O en este caso... La ciudadanía. No, porque en este caso sería la residencia. No, porque si usted tiene la ciudadanía, usted es dominicano. O sea, es la residencia. Sí, pero una cosa es la regularización que se ha hecho. Ah, no, no, no. Y la legalidad por laboral o eso. No, la regulación es otra cosa. Exacto, exacto, ahí hay que estar el punto. No, exactamente, pero exactamente, es lo que le digo. Por ejemplo, si un haitiano, es lo que quiero dejarle dicho. Si un haitiano... Ya adquiere la... Se casa, por ejemplo, con una dominicana. No, es que automáticamente un hijo va a ser... No, no, pero está bien. Pero, o del ejemplo que quiero significar. Si un haitiano viene a este país, como hay miles, y se casa con una dominicana y en el papeleo consigue su residencia. Pero 10 años después... Se separa. Se separa. Ok, ok. Pero ese haitiano contrae matrimonio... Con otro extranjero. Con una haitiana... Con otro extranjero. Con otra extranjera, exactamente. Que esté también legal. En ese caso, sí. Es ahí que voy. En ese caso, sí. Es ahí que voy. Claro, claro. Entonces, ya esos hijos son dominicanos. Pero no porque tenga ya, por ejemplo, una visa de trabajo. No, no, no. Esa es otra cosa. Exacto, exacto. Ahí era que quería... Por eso, por eso en sí, el yo soli no existe si no, si no se tiene la... Aunque si es con visa... La legalidad. Si es con visa, todo va a depender si es de estudiante. Porque eso está complejo. ¿Por qué un estudiante está legal? Mira cómo se hace. Vamos a traer a un constitucionalista. Voy a verificar... Claro, claro, para hablar de eso. Juan de Dios Hiraldo, para que nos hable de eso. Bastante conocimiento que tiene. Pero eso es bueno que se aclare. Eso es bueno que se aclare. Pero eso creo que ya ahí está un poquito... Está bien claro todo. Yo creo que nunca debieron quitar el yo soli. No estuve de acuerdo con eso. Es que, espérese, es que José Alfredo, como nación, Estados Unidos lo soporta. Nosotros no lo soportamos, no podemos económicamente. Yo creo que lo aporta a usted, que el haitiano que nace aquí en este país, el haitiano que nace aquí en este país, vive en este país, se crie en este país, ya se hace hombre y muere en este país. Pero mire lo que pasa. O me responde a este país. Tenemos un prototipo de... Primero, somos un país pobre. Tenemos un prototipo de frontera. ¿Lo confirmó el qué? ¿Qué confirmó? Que no son dominicanos los que nacen si no es tan legal. Entonces, mira lo que pasa. Somos un país pobre. Primero, tenemos un prototipo de frontera. Con quien hacemos frontera es con un país del que nos liberamos. Entonces, en el día a día, si el yo soli se permite, tendríamos un descontrol total, José Alfredo. Que quisiéramos, ojalá quisiéramos, pero necesitaríamos ser desarrollados, tener económicamente, sustentar a este país y a todo el que venga, y también tener una frontera concreta. Cuestión de que el que entre al país, la que dé a luz en el país, se tenga todos los controles. Se sepa realmente quién es ella. Porque usted sabe, en estos días presentamos aquí, que una mujer, una mujer haitiana, da a luz con un documento de otra. Bueno, eso sí. Entonces, no habría control, José Alfredo. Sí, porque el problema está ahí. No se tendría datos de esa mujer, ni del padre, ni del niño, no se sabría. El problema está en este país, no es tanto en que den a luz o no las extranjeras. No. Sino los controles. El control, ahí es el problema. Eso es lo penoso, los controles. Bueno, lógicamente, ya hay un marco legal que no existía. Esa condición estaba abierta. Ya por lo menos con la nueva constitución del 2010. Pero ahora hay legalidad que no se ejecutan. Bueno, pero por lo menos existe ahí que ahora, por ejemplo, el presidente Abinader, el presidente Abinader, las autoridades encabezadas por el presidente de la República, dicen que hay que cumplir la ley de inmigración. Bueno, eso está bien, hay que cumplirla. Y si se cumple, independientemente de las críticas, hay que aceptarla porque es la ley. Es que la ley. Y la ley es la ley. Estados Unidos hace tantos años no vieron los penosos que se vieron todos esos mexicanos, guatemaltecos, hondureños, el día pasado en la frontera. Lo hacen los mismos haitianos. Y los haitianos también. Estados Unidos lo sacó. Lo sacó de allí. Le dijo, no, espérense. Pero tienen el derecho, es penoso. Cada país tiene su derecho, tiene su derecho. Ahí entra también lo del derecho internacional. Sí, ahí viene la otra parte. Y toda esa cosa. Pero cada país es soberano en aplicar sus reglas, sus normas. Que mucha gente diría, no, porque cómo, quién es quién para apoderarse de una tierra. Bueno, pero lamentablemente el descontrol en cuanto también al daño que se le hace a otros seres humanos. Ahí entonces ha sido demasiado y hay que buscar un control. La realidad es que los países tienen límites, tienen limitaciones y esa es la realidad de la que nosotros vivimos. Otra noticia interesante a propósito del presidente Luis Abinader, que ahí fue que dio las declaraciones con el enteo haitiano, es una actividad que encabezó con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que anunció viviendas, Javier, anunció viviendas para estos órganos del orden en el país. Afirmó que su intención es mejorar la calidad, dice él, de vida de todos los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, de quienes dijo que en su inmensa mayoría son gente seria, honesta y trabajadora que han dado su vida a favor del país. Ahí está el presidente junto a la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro de Defensa, Teniente General Carlos Lucía Morfa, el Luciano Morfa y otros jefes militares en la inauguración del remozamiento de los talleres del CUSEP. Ahí es el CUSEP. El CUSEP. El CUSEP se ha traído cosas. Ahí está el presidente, habló allá. Bueno, eso a propósito de esos escándalos que hay ahí con los corales y todo eso. Bueno. Sí, eso es una visita. Ustedes lo que querían hacer. Eso tiene que ver con la seguridad, el cuerpo de seguridad. El cuerpo de seguridad presidencial. El cuerpo de seguridad presidencial. El CUSEP. Sí. Y hoy es donde hay un entramado de corrupción, señor. Uno no se explica eso. No, pero yo sí lo explico. Yo sí se lo sé explicar. Porque no me va a decir usted a mí que usted es el gerente, el director de una empresa y ahí... Uno de ese que está detrás de Luisa, que Luisa no sepa nada. La secretaria, la secretaria se roba todo lo que está en la empresa y el asistente y el chofer se roba todo. Y usted entonces, a usted es un pobo entonces, un idiota, para que todo el mundo se robe al lado suyo. Y usted nunca diga nada, que no hay corrupción. Aquí no hay corrupción. Todo el mundo al lado suyo, cogiendo y robando. Y usted trae... Ah, no, todo está bien. Pero vea acá, usted tiene... O tiene que ser un idiota extremo, o tiene simplemente que ser cómplice. Él no lo sabía, él no lo sabía. Entonces, una de las dos, la que usted quiere elija. O es idiota o es cómplice. Lo que usted quiera. Bueno. Vamos a la pausa, señor Héctor. Regresamos con más noticias aquí en Buenos Días, Saradeo. Pastrero.